Hablábamos hoy temprano de estas notas y la queríamos compartir. Ayer el Intendente Municipal volvió a hablar en C5N de las definiciones de cara a las elecciones y esto decía... ...tierras argentinas. Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Un gusto hablar con ustedes, muy amable por su mano. Gracias. Bueno, ¿cómo es el nombre? ¿Cómo le va a quedar el nombre? ¿Cómo se llama? ¿Unidad por la Patria? ¿Unidad por la Patria? El nombre que se elija, lo que tenemos que decirle a los compañeros, que el núcleo más importante dentro de la alianza es el kirchnerismo, que no hubo nunca un kirchnerista que perdiera una ejecutiva y que tengan un gesto de grandeza. Esto es una cosa mía, no me mandó nadie. Que tengan un gesto de grandeza. No te manda Cristina a decir nada, ¿no? No, no, no. Hace mucho que no. Que tengan un gesto de grandeza. Por ejemplo, Sioni, que vayan a competir a Capital. ¿Qué capital? Toroza Paz, Toroza Paz. Estuvo a un punto y vio ser presidente, pero para vos quiere ir a Capital. A Capital, porque Sioni, más allá el apoyo que le dimos y que fuimos con él y todo, perdió. Entonces, bien, lo digo bien, lo digo bien. Toroza Paz que vaya de Concejal a La Plata. ¡Eh! ¡Pau! ¿Qué? ¿Sí? No, no, pará, yo tengo más votos que Toroza Paz y me votan en el núcleo duro. Y por eso no quiero ser coronado. Pero pará, le quita a Concejal, ni siquiera Intendenta. ¿La están rebajando? No, 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 no. No, 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 no. Perdió con Flor Santoro. Que vaya de Concejal a La Plata. Cristina, senadora, y bueno, y propios, y le ganamos a todos. Porque Néstor y Cristina, que eran la memoria que refundaron a Argentina. Ya te tiene una frase, Néstor y Cristina refundaron a Cristina. La Argentina. Claro, el matrícula fundió y arriba sigue hablando. Total. ¿Y cómo sería entonces? ¿Qué fórmula te gustaría vos? ¿Con quién soñás? Cristina, senadora. No, no. Pero... Yo sueño... Con Guado, con Axel, ¿quién sería el candidato? No, no, dentro de la alianza con un kirchnerista puro. Porque mirá, vos fijate a través de la historia que los militantes kirchneristas con o sin cargas, nunca traicionamos. ¿Quiénes son? Empecé a pensar y vas a ver quiénes son los traidores. ¿Quiénes son los traidores y quiénes no los son? Si la estás explicando a Mariana Brevi. Sí, Pablo. Bien, bien, bien. Por ejemplo, por ejemplo, ¿dejenme poder personalizar el gran hombre? No, re bien, lo que me preguntás. Muy bien, me gusta ese taca-taca. ¿Sabes? No, me gusta. Por ejemplo, Randazzo, empleado de Clarín. Bueno, sí, Randazzo, sí. Pensamos que era alguien que estaba vigente. Pablo, ya no existe el pasado político. Estamos hablando de los posibles candidatos ahora. Vamos a hablar de varios que ya no existen. Mirá, mirá que Cisina Giza habló como que eran un montón. Yo lo pongo entonces del lado... No, genial. Bueno, gocio. Bueno, los cachivaches que tuvo Cristina, que no eran dineristas, que creían que la apoyaban. Pero escuchá, mirá. No tengo nada con Scioli. Pero qué bueno estaría... Pero Scioli, perdón. Bueno, yo parezco sciolista al lado de esto. Pero yo tengo mucho respeto. Pero lo que menos fue es traidor. Pero Pablo, lo que menos fue es de Scioli. Si hubo alguien leal, fue de Dani Scioli. No, no. No dije que fuera traidor. Ah, por eso yo no necesito lo hiciera. Pero si hubo un nombre leal en todo esto, es de Dani Scioli. Cuando vos decís, Brancatelli, vos sos muy rápido. Yo no sé qué te miro, me gusta mucho. De rápido, de serena, de otra cosa. Escucha, cuando vos decís socialista, el sciolismo no existe. El sciolismo no existe. El sciolismo es una parte chiquitita del frente, para la victoria, el frente de todo, como se llame, que nuclea a la mayoría que es el kirchnerismo. El sciolismo no existe. Pero Pablo, Pablo, perdón. Esto porque para mí me da tema, que seguro después va a ir por otras ramas. Pero a Massa, ¿en qué lugar lo ponemos? En el lugar que lo ponga la historia de Cristina. Pero si vos me querés preguntar... No, ya sé tu segunda pregunta, porque la voy a decir. Es un compañero que estuvo bien, que solucionó algunas cosas, pero si a mí me deja elegir, yo no elijo Massa Presidente. ¿Tiene que decidir a eso? No elegís Massa Presidente. No, pero no porque esté mal, porque es un compañero en el espacio, que se ha portado bien, pero yo elegiría un kirchnerista, porque los kirchneristas nunca aparecen en una ejecutiva. Nunca. Pablo, yo coincido. Lo que estamos tratando de poner en común es que nombres, y suenan como posibilidades para un candidato. Vos como kirchnerista, ¿quién te gusta? ¿Quién te gustaría? Y es tu palabra, no estás diciendo que lo dijo Cristina, ni nada. Y otra cosa, si aclaras... Me gusta el kirchnerista que diga a Cristina, porque soy militante, tienes que decirlo. Por favor de a uno, no sean patoteos. Y los militantes, jamás la vamos a dejar a Cristina, tengamos el cargo, no importa el cargo. Los muchachos que iban a la plaza a pedir por Cristina y no tenían para comer, la gente que bajó a Cristina, no la vamos a abandonar, somos los más leales, porque Néstor y Cristina refundaron el país. Pero Cristina también eligió a Alberto. Cristina también eligió a Alberto. No me hagas que seamos cero Cristina, ella lo contestó muy bien, no es culpa de Cristina, fue por el contacto, por el contexto mundial. En ese momento fue una buena decisión. No me hagas decir todo. No, no, no voy a hablar por Cristina. No voy a decir algo, ¿entiendes? Pero pará, pará. Alberto nunca fue el kirchnerista, porque Alberto ese que nos hace la debacle con la 2008 y después salió por la venta, nunca fue el kirchnerista. Bien elegido, bien elegido. Pero no es kirchnerista. Alberto era de los que negociaban en la capital unos puestitos con los ganadores. Sí, ¿no fue la suerte? ¿Las cosas le salieron mal porque hubo pandemia y porque hubo sequía? ¿De verdad creen eso? No, claro, sí. No, 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 no. Acá el macrismo, coincido con Rossi, el macrismo hizo el desastre que hizo sin pandemia, sin sequía y sin guerra. Pero porque el macrismo es un desastre. Ahora llegamos nosotros y también tuvimos un man. Surro, surro, perá, perá, perá. Pero, perá, con todo respeto, Pablo, con todo respeto. A Alberto Fernández, a Kirchner no lo conocían y la familia, acá, y Alberto Fernández, caminó y recorrió la provincia, la ciudad, fue su jefe de campaña, me parece que vos ni... A ver, a ver. ¿Querés que tiene una cosa, querés que tiene una cosa, Franca, cuando nos encontremos? Es Mauro, o no es Mauro Federico. Soy Mauro. ¿Querés que Fernández hizo llegar a Néstor? No, Franca, no. No, Mauro Federico, pará, acá. No, te estoy diciendo que vos seguramente a Néstor Kirchner no lo habías visto ni en figurita, y Alberto Fernández tomaba café y morfaba cuando no lo conocía nadie. Eso te estoy diciendo. Momento, momento. A Néstor Kirchner sabía perfecta quién era, porque un odontólogo de Pegojo, amigo mío, trabajó con él, y era su odontólogo, y sin conocerlo, compartimos un casamiento mil años antes, cuando él era intendente, y me armé una mesa de Santa Cruz, y ahora el cacique lo conocía. Ahora, le seguí toda la trayectoria como intendente, le seguí toda la trayectoria como formador, y a Cristina la seguía. Pero pará, pero no lo conocía. O sea, raspando a Alberto por las cagadas que se mandó seguramente de su gente, pero no porque no fuera... Él es Néstor, él fue uno de los hombres de Néstor acá, el que vivimos en la Ciudad de Buenos Aires, la armó Alberto Fernández, cambiaba con el flaco Kunke de la provincia de Buenos Aires. Pará, Pablo, recién te preguntaba... Pero, Alberto, Alberto es más Clarín que Néstor. Pero eso es otro negocio, yo en los negocios no gané, tengo la política. O te pensás que no hacía negocio Néstor con Clarín. Muy bien, Blanca, los militantes... Clarín miente. Es Mauro Federico el que te habla, Pablo. Pablo está claro que es Mauro Federico el que te habla. Clarín miente, aprendí, hace de todo. Ahí está. No, lo que yo sí te pregunto, una palabra que usó recién Mauro. Pablo, no considerás, y acá sí soy Blanca, no considerás igual que no hay que raspar a los compañeros, que tiene que ser una competencia mucho más legal y mucho más sana, porque a los que hay que raspar son a los que están del otro lado y son el tren fantasma. A ellos hay que raspar, hay que recordar quiénes son, de dónde vienen, con quién estuvieron, con quién no estuvieron. Si es Scioli, si es Massa, si es Guau, si es Axel, que lo resuelvan puertas adentro, pero no dejan de ser compañeros. A mí me da la sensación, a mí, si soy vertical, y esto lo comparto, y si es la mayoría de los periodistas no lo hacen, si a mí se decide que va a ser un compañero de consenso, o sea, compañero de ese compañero. Y si hay dos, después elegiré a quién. Pero que a la vez ahora raspar a otro de antemano cuando todavía no están directos no está bueno. Bueno, no necesitamos eso en este momento, Pablo. Eso es que si vos, yo me estoy raspar, me estoy reconociendo, me parece el rol que tienen que cumplir. ¡Raspar otra cosa! No, pero decísle a Scioli que vaya a Capital, a Victoria que vaya a ser Concejal. No, y te mantiene ahí. Pero ya perdimos, ya perdimos y no tengo nada con Daniel, ya perdimos con Scioli. No ganamos con los que no son quineristas auténticos, un cacho, Néstor, Cristina, Cristina. Bueno, entonces tendría que ser Cristina. Tendría que ser Cristina, entonces la candidata y listo. Pero ella no quiere ser Cristina. No, porque ella lo mandó a tener memoria comprensiva. Para mí, Cristina... Gracias Pablo, siempre es un placer hablar con vos y siempre sacamos cosas muy difíciles. El placer es mío, después te voy a pedir un autógrafo. Gracias Pablo, un abrazo grande. Gracias, eh. El intendente dice la banca en un territorio muy difícil. Está en el medio del campo y sin embargo la gente lo elige, lo elige y lo... Gracias. 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 Gracias.